Buenas tardes, buenas tardes a todos. Bienvenidos a FINDES. Son las 18 horas, día 5 de marzo. Damos inicio a la transmisión del webinario en comunicación efectiva de la realidad, del pensamiento a la palabra. Soy Emilio Villalobos, directivo de la Fundación, y les agradezco la oportunidad que nos brindan de dirigirnos a todos ustedes. Se encuentra conmigo el profesor Edwin Urbina Godínez, especialista en FINDES en el área de desarrollo organizacional, a quien me permito presentar como ingeniero mecánico con estudios de maestría en programación neurolingüística con posgrado en orientación humanista, certificado, entre otros, como coach ejecutivo y en psicoterapia gestal. De 2003 a la fecha, Edwin se desempeña como consultor independiente, brindando asistencia técnica y formativa a empresas nacionales y extranjeras en materia de desarrollo ejecutivo y organizacional. Antes de ceder la palabra a Edwin, les invito a que formulen sus preguntas, nos den comentarios, nos realicen sus observaciones, y al término de la plática dispondremos de algunos minutos para atenderles. Edwin, buenas tardes, ¿podemos iniciar? 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 Las organizaciones, la comunicación es un elemento estratégico. Hace muchos años se hizo un estudio muy interesante en donde empezaron a buscar cuáles eran las características que definían a un líder. Y algunas personas cuando realizaban el estudio pensaban que la principal característica para ser un buen líder era el poder tener dinero. Porque a través del dinero podía mover muchos recursos y podía mover muchos medios. Y lograr que hicieran lo que uno deseara. Porque las personas pensaban que lo más importante eran las relaciones públicas. Y esta persona tuviera contactos estratégicos, políticamente hablando. Y así empezaron a investigar todos los elementos y las diferentes características de grandes líderes a lo largo de la historia. Desde el contexto político, social, religioso, científico, artístico. Y se dieron cuenta. Que había grandes líderes con una gran capacidad política y otros líderes que tenían una gran capacidad emprendedora. Había líderes que eran grandes empresarios y había líderes que eran grandes líderes sociales y movían a masas completamente. Y algunos tenían dinero y otros no. Y algunos tenían mucho carisma y otros no. Y a lo largo de revisar casos de líderes actuales y de líderes de la historia, fueron descubriendo que era muy difícil encontrar un programa en lo ideal. Sin embargo, sin embargo, la característica que resaltó y que fue la única común en todos los grandes líderes era la comunicación. Cuando nosotros observamos el desempeño de los grandes empresarios, de los grandes líderes, como recientemente quien cambió el mundo de Steve Jobs, vimos que era un gran comunicador. Cuando nosotros analizamos líderes históricos, religiosos, como Jesús, como Buda, eran grandes comunicadores. Cuando nosotros analizamos a personajes como Winston Churchill, vemos a un gran comunicador. Cuando vemos a personajes como Gandhi, encontramos a personas que tienen una gran capacidad para transmitir sus ideas con claridad. Así es que cuando nosotros hablamos de comunicación, estamos hablando básicamente de liderazgo. En la medida en que nosotros fortalecemos nuestras habilidades de comunicación, vamos a fortalecer por consiguiente nuestra capacidad de liderazgo. Hace algunos años, me tocó ver en una empresa a un gerente que cuando revisó el desempeño de sus supervisores, el dueño de la empresa le llamó fuertemente la atención porque ninguno de los supervisores estaba cumpliendo con los requisitos que tenía que cumplir y con los procedimientos. Así es que este gerente se molestó muchísimo, mandó un correo electrónico en el que le decía a todo su equipo que estaba muy molesto y muy indignado, porque por un lado no estaban cumpliendo con las metas de desempeño y por otro lado no se estaban siguiendo las políticas trazadas. Así es que en ese correo electrónico se manifestó su enojo y por otro lado ponía una serie de instrucciones para que a partir de ese momento se llevaran a cabo. Cuando el equipo recibió el correo electrónico, entendieron todos que el jefe estaba molesto, pero no pudieron entender cuáles eran las instrucciones, qué es lo que quería el jefe que se hiciera a partir de ese momento. Entre los colaboradores, entre los diferentes supervisores, se empezaron a preguntar, oye, ¿tú entendiste lo que dijo Carlos? No, ¿y tú? Pues sé que está molesto, pero no entiendo lo que nos está diciendo, cómo se van a hacer las cosas a partir de ahora. En fin, entre ellos se pusieron de acuerdo, pero no lograron desistrar el mensaje. Así es que uno a uno, de manera muy educada, le fueron diciendo a su jefe, oye, pues sí, nos damos cuenta que estás enojado, pero no entendemos lo que quieras que hagamos, ¿por qué no nos vemos? Bueno, pues este gerente todavía más molesto lo cito al otro día y les llamó fuertemente la atención. ¿Cómo es posible que a pesar de que no están cumpliendo todos los indicadores y que no están haciendo los procedimientos, no sean capaces ni siquiera de saber leer un correo electrónico que les estoy mandando con la administración? Y bueno, uno de los supervisores que tenía ahí era licenciado en comunicación, experto en comunicación, y le dijo, mira Carlos, el problema no es que no se va a poner tu correo, pero el problema está en que tú no nos estás redactando adecuadamente bien las instrucciones. Tú no te sabes expresar y por consiguiente no podemos entender lo que nos quieres decir. Este colaborador tenía la razón, porque, y si nos vamos a la siguiente diapositiva, vamos a ver ahí diferentes símbolos de acciones, recursos, elementos, que todo un nivel tiene que ir coordinando. Este gerente tenía muy claro lo que quería decir y en persona lo podía decir, pero cuando tenía que transmitir esas ideas por escrito, era incapaz de hacerlo. Así es que algo muy importante es que cuando nosotros decimos que la comunicación es un elemento estratégico en las organizaciones, estamos diciendo que en las organizaciones un líder tiene que ser capaz de expresar sus ideas claramente por escrito, pero también de manera verbal para que pueda coordinar y llevar a cabo conversaciones efectivas. Y de esta manera, el siguiente paso es que el equipo entienda la estrategia y las acciones que eventualmente ellos y sus subordinados van a llevar a cabo. Pero ahí no acaba todo. A partir de esas acciones se empiezan a generar resultados. Así es que cuando nosotros estamos hablando del proceso de la comunicación estratégica en las organizaciones, estamos hablando de resultados. O sea, estamos hablando de dinero. Un buen líder tiene que transmitir con claridad su estrategia para que el equipo la entienda, la transmita a sus colaboradores, actúen adecuadamente, generen resultados y en consecuencia generen dinero. En la siguiente diapositiva, nosotros vemos que toda la dinámica organizacional requiere de muchos elementos de comunicación. Para algo tan sencillo como para dar una instrucción de trabajo, se requiere una buena comunicación. Para retroalimentar el desempeño del equipo, necesitamos ser expertos en comunicación para que esa retroalimentación la persona la reciba adecuadamente y pueda corregir su desempeño y mejorar en los indicadores. Si nosotros como líderes no tenemos una buena comunicación, una sesión de territorio de alimentación se convierte en un conflicto permanente y el colaborador no solo no mejora su desempeño, sino que agarra el conflicto. Como sucedió en esta reunión con el gerente Carlos, que les platicé hace un momento, cuando el líder se vio confrontado con el colaborador, que era experto en comunicación, y le mostró que no se estaba expresando adecuadamente, en ese momento se generó un conflicto en el equipo y a los pocos meses dieron de bajar a ese supervisor. Porque el líder se enojó, tuvo un materasgo y hubo una serie de recursos que se fueron desperdiciando. Número uno, se desperdició comunicación, correos electrónicos, juntas, y todo ello porque no hubo una buena comunicación. Así es que cuando nosotros vamos sin instrucciones, verbalmente o por escrito, retroalimentación, y manejamos adecuadamente la comunicación, evitamos conflictos. Además, una buena comunicación ayuda a integrar al equipo, a vender ideas para que se mejore el desempeño, y obviamente convencer a los colaboradores para que mejoren su desempeño, y de esta manera una buena comunicación genera confianza. Si nosotros observamos la siguiente diapositiva, tenemos aquí una gráfica muy clara de algo que es importante. Hace varias décadas, la Universidad de Santa Cruz, California, hizo un estudio muy profundo sobre comunicación, y se dieron cuenta que había ciertos porcentajes en la comunicación. No nada más es importante lo que digo, sino también cómo lo digo. Cuando nosotros nos comunicamos, utilizamos nuestro lenguaje, pero ese lenguaje es apenas un pequeño porcentaje, que la universidad le dio el porcentaje del 7%. Las palabras son importantes, pero también, como las digo, va a generar una gran diferencia, para que por un lado la persona reciba el mensaje, y por otro lado lo entienda y lo interpreta adecuadamente. Cuando nosotros utilizamos las palabras, pero utilizamos un tono equivocado, transmitimos mensajes distintos. Por ejemplo, yo le puedo decir a mi esposa en una mañana de fin de semana, ¿Cómo amaneciste, mi amor? Y bueno, las palabras que estoy utilizando simplemente denotan interés por mi esposa, por su estado. Pero si yo cambio el tono de voz, y le digo, ¿Cómo amaneciste, mi amor? Dije exactamente las mismas palabras, sin embargo la intención queda en un sentido totalmente diferente al inicial. Pero también yo podría decir, ¿Cómo? ¿Amaneciste, mi amor? Y al hacer esas pausas, esos tonos, y esa inflexión distinta, la forma de transmitir el mensaje, nuevamente tenemos una tercera lectura, completamente diferente. Cuando no ocupamos, cuando no ocupamos el tono de voz, el mensaje puede ser distorsionado. Así es que, nosotros tenemos algo bien importante en este curso, que es el trabajo con la congruencia en la parte verbal y en la parte no verbal. Esto es sumamente importante. Y en este curso, nosotros trabajamos sobre estos aspectos que se vuelven un elemento fundamental en la comunicación. Si en una sesión de retroalimentación, nosotros utilizamos gestos que detonan en el colaborador una respuesta reactiva, más que tener una mejora en el desempeño, vamos a tener una lucha de poderes, y va a haber una división en el equipo, y va a haber poca efectividad, va a haber una nula mejora en el desempeño, y bueno, todo es por una comunicación más manejada. En este programa de comunicación efectiva, nosotros vamos a trabajar cómo generar una comunicación congruente y consistente, desde la parte verbal, pasando por el tono de voz, y llegando a la parte de lenguaje no verbal. Cuando hablamos de lenguaje no verbal, estamos hablando de varios elementos, no nada más los gestos y las posturas, sino también el manejo de los espacios, las distancias, y todos los elementos que nos ayudan a generar un vínculo con la otra parte, ya sea que queramos vender, ya sea que estemos en una situación de negociación, ya sea que estemos trabajando con nuestro equipo para retroalimentarlo, o para motivarlo, pues, sea que tengamos que comunicarnos con nuestros pares, para que sus equipos apoyen a nuestro equipo, todo eso requiere de una comunicación congruente y consistente, bien planeada, bien estructurada, y con una entrega eficiente, de manera que no demos pie a la interpretación. Cuando la comunicación no está bien planeada, no se generan resultados. En la siguiente diapositiva nosotros vemos a una serie de personas que van cargando unos cubitos, y con eso van construyendo las gráficas. Aquí tenemos una imagen muy bonita de lo que es la comunicación. Cuando nuestra comunicación se realiza estratégicamente, todos los elementos van funcionando como una cadenita, como lo podemos ver en esta imagen, y van aportando y sumando valor. Cuando la comunicación no está bien diseñada, ni está bien planeada, entonces se generan huecos, abismos de interpretación, y por consiguiente malos resultados. Nosotros como personas tenemos la capacidad para interpretar, y derivado de ello podemos generar diferentes entendimientos de una misma palabra. Si yo, por ejemplo, ahorita les digo que traigan a su mente la palabra auto, y les digo, por haber participado en esta sesión, pero todos ustedes acaban de ganar un auto, cada uno de ustedes va a tener en su mente un auto distinto. Algunos tendrán quizá un auto deportivo, otros tendrán en su mente quizá un auto familiar, otros quizá un auto clásico, otros quizá un auto de superlujo. Pero si yo te dijera que te acabas de ganar un auto de formal presión, pues viene a nuestra mente un auto muy diferente, ¿verdad? Así es que la palabra sencilla y simple auto da pauta a múltiples interpretaciones. Pero cuando nosotros hablamos de comunicación efectiva, lo que hacemos es definir un sentido común. Por eso la raíz etimológica de comunicación viene de comunicar, poner en común. Cuando nosotros en las organizaciones hablamos de comunicación efectiva, lo que estamos diciendo es que a cada palabra le damos una definición única. Y si nosotros hablamos de calidad, definimos en esta empresa calidad significa esto. Cuando hablamos de trabajo en equipo, decimos en esta empresa, trabajar en equipo significa esto, y lo definimos con estas conductas observables. Cuando nosotros hablamos de actitud de servicio, en esta organización entendemos por actitud de servicio los siguientes comportamientos observables. Y de esta manera vamos todos juntos construyendo los resultados organizacionales. Así es que la comunicación se convierte en un elemento para generar resultados y de la misma manera fortalecer la rentabilidad de la organización. Las palabras tienen un poder y cuando esas palabras las utilizamos estratégicamente, entonces podemos coordinar los esfuerzos de un equipo para generar resultados. En la siguiente diapositiva nosotros vemos un equipo que se está jaloneando. Unos jalan en una dirección y otros jalan en otra dirección. Cuando no hay un buen liderazgo derivado de una mala comunicación, los integrantes del equipo se ponen en un jaloneo porque cada uno entiende diferentes cosas. Y cuando nosotros entendemos diferentes instrucciones, de esta forma las instrucciones, generamos conflicto porque unos vamos en una dirección, otros vamos en otra. Y en lo que se trata es de alinear los esfuerzos en el mismo sentido para generar resultados. Cuando nosotros ocupamos los elementos de comunicación de forma equivocada, también generamos un conflicto en el equipo. Yo recuerdo un líder en una empresa que todos los lunes tenía juntas con su equipo, pero la junta duraba cuatro horas. En una junta con el equipo de ventas y además de revisar temas de venta, se ponían a trabajar en temas de motivación, capacitación, entrenamiento, futuro, servicio, calidad de vida. Y bueno, al cabo del cuatro de los vendedores ya estaban, número uno fastidiados, número dos, desesperados porque les saliera de venta. Pero ahí no acababa todo. los viernes en la tarde, a partir de las tres de la tarde y hasta las seis, nuevamente tenían juntas de revisión de resultados semanales. Así es que un elemento muy poderoso como una junta de comunicación y coordinación se convertía en un elemento de baja productividad porque no se ocupaba la comunicación de manera estratégica. Cuando nosotros hablamos de comunicación, tenemos diferentes herramientas, medios y formas para hacerla eficiente. En la siguiente línea positiva nosotros podemos ver un equipo que está bien coordinado y simbólicamente vemos ahí elementos que fortalecen la comunicación. Cuando nosotros nos reunimos con el equipo, lo que buscamos es aprovechar el tiempo al máximo y la comunicación sea directa breve y oportuna y que esa comunicación con estas características que acabo de mencionar genere el movimiento de todo el engranaje de todo el imaginario organizacional de todas las herramientas y de todas las personas para que se produzcan los resultados que se han planeado desde la estrategia organizacional y que de esta manera la empresa trabaje en la rentabilidad es muy importante que la comunicación sea efectiva. Cuando la comunicación no es efectiva entonces se desplazan muchos recursos y además el equipo va pasando por diferentes etapas. un buen líder comprende que cada equipo va pasando por diferentes niveles de madurez y que en cada nivel y en cada etapa en la que se encuentra el equipo el líder se tiene que comunicar de manera diferente. En este seminario de comunicación efectiva nosotros ayudamos a que cada participante identifique en qué fase se encuentra su equipo y cuál es la mejor comunicación de acuerdo a la etapa en la que se encuentra para mejorar la productividad del equipo y la rentabilidad de la empresa. Así es que para finalizar en la siguiente diapositiva vemos una imagen muy interesante de un novio que va con unas flores a visitar a su novio. y me gustaría cerrar este seminario virtual con esta historia. En una ocasión un amante un novio iba a ver a su prometido y entonces la prometida estaba dentro de su casa. El novio llegó con un ramo de flores motivado para ver a su asigobia y tocó a la puerta y entonces al tocar la puerta se vio la voz de la amada que le decía ¿Quién eres? Y el novio le dijo ¿Soy yo? A lo que la novia desde el interior de la casa le contestó entonces puedes marcharte. El novio no entendió lo que pasaba y se fue a su casa muy triste pensando ¿Qué es lo que pasó? Al otro día regresó nuevamente con un ramo de flores y volvió a tocar a la puerta de su amada y al tocar escuchó la voz de ella que le decía ¿Quién eres? El novio le dijo ¿Soy yo? Ella le dijo entonces ¿Puedes marcharte? Y el novio de escorcer se fue triste pero después de mucho reflexionar se dio cuenta de lo que ella le quería decir con esta situación así que al siguiente día regresó con la novia con otro ramo de flores tocó a la puerta y ella le dijo ¿Quién eres? Él le contestó ¿Soy yo? ¿Soy tú? Y ella le dijo entonces ahora sí puedes pasar la historia tiene muchas interpretaciones a diferentes niveles y cuando nosotros lo vemos en materia de comunicación podemos decir que cuando nosotros transmitimos un mensaje desde nuestra perspectiva la otra persona va a tener la mente cerrada como es que la mente tenía su cuerpo cerrada pero cuando nosotros transmitimos un mensaje pensando en el otro entonces la mente del otro se abre y puede recibir lo que nosotros le estamos queriendo transmitir la cierta es que cuando nosotros nos comunicamos con el otro tenemos que pensar ¿Quién es mi interlocutor? ¿Y cuál es el mensaje que se le voy a transmitir? Y a partir de ahí estratégicamente planear los medios y las formas para que ese mensaje sea efectivo y esto es lo que trabajamos en este seminario ¿Cómo desarrollar una comunicación para que la mente y respecto al productor se abra a tus palabras y que a partir de ese entendimiento se contienen acciones que generan resultados y el creatividad de la organización y con esto podemos dar por concluido este seminario virtual que acabamos de presentar Edwin muchas gracias vamos a dar pie para atender las preguntas que nos realizan pues básicamente vía correo varios de los participantes pero antes de ello quiero informarles a todos ustedes que este webinario ha sido grabado y a partir de mañana lo podrán consultar cuantas veces lo consideren conveniente a través de nuestra página www.findes.org en donde van a encontrar una subsección de webinarios webinarios anteriores y ahí lo podrán localizar Marta buenas tardes gracias por su participación Marta nos dice la comunicación la comunicación es cada vez más impersonal en gran medida debido a los medios electrónicos esto además de restarle eficiencia a lo comunicado por ejemplo por la falta de la comunicación corporal los gestos también la vuelve ineficaz porque todo se realiza con prisas y dicen que todo esto es para lograr una mayor productividad coincide profesor este comentario es sumamente importante y aquí hay algo crucial no debemos de confundir los medios con los objetivos cuando nosotros hablamos de comunicación por un lado tenemos los medios ¿verdad? y por otro lado tenemos las estrategias entonces todo el líder sabe utilizar los medios adecuados para comunicarse pero también las estrategias entonces los medios electrónicos son una bendición si se ocupan adecuadamente porque antiguamente por ejemplo para comunicarnos con Europa tenemos que mandar un telepax ¿no? y entonces se manda el telepax y eso es así como lo más rápido porque antes del telepax solamente cartas entonces uno manda una carta la carta la llave correo al puerto del puerto a través del mar llegaba a Europa luego del puerto en Europa llegaba al destinar y luego de regreso y había sido que pasaban dos o tres meses antes de tener una respuesta se inventó el telepax y la comunicación se hizo mucho más rápido y eventualmente se han ido mejorando los medios de comunicación hoy en día hoy en día en un grupo de WhatsApp podemos tener a diferentes colaboradores en diferentes países y coordinar acciones de manera efectiva y el líder y el equipo se sabe comunicar adecuadamente esto cuando la comunicación se hace sin estrategia sin planeación rápidamente sin cuidar la ortografía sin cuidar la reacción sin pensar en el otro entonces corremos el peligro de caer en una comunicación impersonal entonces los medios tecnológicos son excelentes si los ocupamos bien y por eso en este curso nosotros trabajamos para que el colaborador y el participante entienda la competencia de la comunicación y decida cuál es el mejor medio y que además ocupe cada medio de la forma más eficiente eso es lo que trabajamos en el curso Edwin muchas gracias tenemos la participación de Mauro Mauro que tal nos dice Mauro es un error de las organizaciones concretamente de las áreas de comunicación interna de la empresa el llenarnos de comunicados a los que ya no prestamos atención no entienden que el exceso de información nos desinforma ¿coinciden? Sí, efectivamente normalmente estamos en el mismo tema los comunicados no están mal es un medio pero mal utilizado entonces se convierte en una barrera de la comunicación por eso cuando nosotros hablamos de comunicación efectiva decimos tenemos que planear cuál va a ser el medio adecuado y la forma adecuada si nosotros abusamos de los medios y los convertimos en un elemento poco estratégico se convierten en una barrera bien utilizado cada medio tiene una fortaleza el correo electrónico las redes sociales las cuentas los informes los memorandum los oficios cada uno de los diferentes medios tienen muchas fortalezas siempre siempre cuando sean bien utilizados no se abusa de ellos gracias edwin janis buenas tardes janis janis nos hace una pregunta y así mismo una aseveración primeramente la aseveración mis integrantes de equipo me dicen ruca y eso que tengo 56 años pero cuando yo estudié comunicación particularmente desde el punto de vista de los clásicos se decía ninguna frase de ningún texto es tan importante como su título y hoy en día están en desuso esta es la aseveración a ver si podemos comentar algo al respecto edwin y el segundo punto es que opina de los jóvenes que todo quieren comunicar por medio de whats y empleando contracciones esto es muy importante porque definitivamente que apelando a la primera aseveración es muy muy importante lo que estamos comentando la comunicación es un elemento estratégico se debe planear y definitivamente que el título y la apertura es lo que atrapa y lo que hace que la mente se abra entonces cuando hablamos de una comunicación estratégica lo que nosotros usamos es seleccionar las palabras adecuadas para facilitarle al receptor precisamente que se abra a una comunicación y que pueda recibir el mensaje y de retroalimentar o sea que se mantenga una comunicación abierta en las direcciones y en cuanto a la tendencia hoy en día de los jóvenes es algo que tiene utilizado optimiza tiempos y facilita facilita procesos mal utilizados podemos caer en la distorsión de las palabras cuando nosotros hablamos de comunicación organizacional hacia el exterior es muy importante que las personas utilicen la comunicación de manera efectiva tanto verbal como escrita porque un mensaje de texto en redes sociales con palabras nada más abreviadas como utilizando la pura K la pura Q la pura C la pura L para abreviar y cultos y expresiones o aterios o estructuras ateriales eso genera una muy mala intención entonces creo que tiene que alentar a los jóvenes que se ocupen las redes sociales de manera efectiva y al mismo tiempo profesionalizar las redes sociales utilizando las altas igual que es un mar maravilloso es hermoso y bien utilizado un portográfico de computación puede generar como una presencia de comentarios de redes sociales me gustaría compartir una experiencia que tuvo una contadora en una en una empresa de distribución resulta que ella por escrito rápido no se dio cuenta que que el celular en la autocorrección modificó palabras entonces cuando le mandó un mensaje al cliente modificó la palabra y quedó un mensaje sumamente ofensivo el cliente dejó de comprar igual estuvo lejos dos años después de dos años que por fin lograron recontactarlo le preguntaron por qué se habían dejado los ácidos que fueron sumamente groseros la contadora me mandó este mensaje y no puedo creer que me trate de esta manera cuando la contadora vio el mensaje la corrección en automático del texto se comunicó de inmediato con el cliente y le dijo de resto una disculpa fue un error de corrección yo lo que le quise transmitir era esto destruye esto y bueno pues ahí tenemos un ejemplo cuando la comunicación se hace precipitadamente y descuidadamente puede generar grandes conflictos y pérdidas de clientes y de cuentas claves entonces quien utiliza es una maravilla pero hay que utilizarlo de manera profesional muchas gracias y bien antes de finalizar esta transmisión les recuerdo que todos los jueves a las 18 horas estaremos abordando diferentes tópicos de interés de actualidad en el ámbito de los negocios y el próximo jueves 12 de marzo a las 18 horas hablaremos del liderazgo concretamente de cómo influir efectivamente los esperamos inviten a sus compañeros inviten a sus amigos son las 18 horas con 39 minutos del día 5 de marzo damos por concluido el desarrollo de este webinario muchas gracias a todos hasta luego